Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro blog, el canal donde encontrarás la mejor información exclusiva sobre la televisión y plataformas digitales. Es momento de nuestro blog, noticias comenzamos con nuestros titulares. Jason Jiménez será jurado de La Voz Colombia, Mabel Moreno finalizó grabaciones en café, con aroma de mujer renunció a su personaje. RCN prepara nuevo programa inspirado en Animalandia, en lo mejor de la semana llegó a Latinoamérica HBO, Max una buena alternativa en plataformas digitales, en lo malomburió a Lía Humar, en más noticias cerca y le devolvió el esquivo liderato a Telemundo y hace que Cacé le gane a su enfrentado, se conoce fecha de estreno del cartel 3. Darcy Quinn renunció al programa 6, A, M, de Caracol Radio, Disney se queda con los derechos de transmisión de la UEFA Champions League en Latinoamérica, sortilegio regresa a las pantallas. El cantante de música popular Jason Jiménez estará en La Voz Colombia próximo concurso de Caracol en el que será uno de los jurados, El artista interprete de exitosos temas como Dejen la envidia y vuelve y me pasa debutará en la televisión en este concurso musical que busca el mejor talento infantil y adulto mayor, él acompañará a Andrés Cepeda como jurado y aún se desconoce si Natalia Jiménez o Sebastián Yatra estarán en este programa, Caracol ya anunció promos de este concurso por lo que será el reemplazo del desafío. ¿Te gusta Jason Jiménez como jurado de La Voz Colombia? Es importante conocer tu opinión, comenta. Hace unos días la actriz Mabel Moreno finalizó grabaciones en la telenovela Café con aroma de mujer que actualmente se emite por RCN y Telemundo, muchas fueron las dudas del por qué finalizó grabaciones tan rápido, y surgió el rumor de si la actriz había renunciado a la producción o si los libretistas decidieron matar su personaje, Mabel a través de su cuenta de Instagram aclaró los rumores y dijo que grabó muchas escenas de la producción con mucha rapidez por lo que ya terminó de grabar su personaje pero igual Lucdecia aparecerá hasta el final de la telenovela, actualmente el canal de RCN ha emitido la mitad de la telenovela que tiene un total de 80 capítulos. Siguen las nuevas ideas y nuevos proyectos en RCN, ahora el canal le ha dado luz verde a un nuevo proyecto inspirado en el popular programa de Pacheco Animalandia, el programa tiene por nombre tentativo Animaleando y como su nombre lo indica tratara de los animales y los niños, Mauricio Vélez sería el encargado de presentar el programa ya que es montador profesional de caballos y tiene una gran finca con varios animales, Andy Vizcaíno que enamoró a los colombianos con Pachebert sería la encargada de presentar el programa ya que consideran que tiene la dulzura y carisma que se necesita. ¿Qué opinas de Animaleando? Comenta. En lo mejor de la semana llegó HBO Max la nueva plataforma de streaming que promete mucho desde su estreno por su gran catálogo de series y películas pero también por su bajo precio ya que dan el 50% de descuento para siempre lo cual la hace bastante llamativa. HBO Max tiene el mejor catálogo de HBO, Warner, DC y Cartoon Network además contará con streaming. Estrenos de películas 35 días después estrenadas en los cines, todo una maravilla, además de su amplio catálogo que ya podemos ver en la plataforma tendrá grandes estrenos este mes como el nuevo remake de Bossy Bill el próximo 8 de julio, así como los juegos del hambre, el conjuro 3, el documental de Cristiano Ronaldo, la película Godzilla vs. Kong entre otras, sin duda alguna es una plataforma bastante competitiva por contenido y precio de seguida si estaría al nivel de Netflix y podría incluso superarlo, todo sería perfecto si arreglaran la plataforma ya que se cae constantemente y se producen varios errores, pero pinta muy bien HBO Max en Latinoamérica. En lo malo de la semana falleció el gran libretista Alia Humar de Covid el pasado 29 de junio después de varios días de luchar por su vida, el mundo del entretenimiento está de luto por la pérdida de un gran artista que contribuyó mucho a la televisión colombiana, paz en su tumba. Después de muchos meses Telemundo volvió a liderar el rating de los Estados Unidos Hispanoamérica y no fue precisamente con una producción propia sino que fue la telenovela turca Erkay quien le devolvió el éxito a la cadena, Erkay subió por completo el horario marcando casi más de la mitad de lo que marcaba su antecesora, el pasado miércoles 30 de junio logró liderar derrotando así nos dejan que habitualmente es la número 1, esto le sirvió a café con aroma de mujer para derrotar a su enfrentado por primera vez en toda su emisión, sin duda un gran éxito de Erkay. Pudimos conocer la fecha de estreno de la serie El Cártel de los Sapos 3, el origen, en esta tercera temporada de la serie El Cártel que emitió su primera temporada en el año 2008 y la segunda en el 2010, esta tercera temporada se estrenará el próximo 28 de julio del 2021 a través de la plataforma de streaming Netflix para toda Latinoamérica. Aún se desconoce si esta tercera temporada será exclusivamente para Netflix o si Caracol la piensa emitir en su programación teniendo en cuenta que su segunda temporada fue en terrible mega fracaso teniendo pésimos niveles de reír, Caracol presentó esta serie el 10 de mayo a su mercado internacional. La presentadora Darcy Quinn renunció al programa 6AM, de Caracol Radio en el que estuvo por casi 10 años, los motivos de la renuncia es que no la tuvieron en cuenta para reemplazar al director ya que se tomará unos días de descanso, la encargada de reemplazarlo será a la periodista Vanessa de la Torre quien llegó hace menos de un año a la emisora, esto por supuesto molestó a Darcy ya que no se respetó su antigüedad, pero ella seguirá en Caracol Radio en el programa de mascotas de los fines de semana. ¿Estás de acuerdo con su renuncia? Comenta. Se conoció que la cadena estadounidense Disney renovó los derechos de la UEFA Champions League el torneo de clubes más importante de Europa hasta el 2024, pero ahora la Champions se emitirá por la nueva plataforma Star Plus quien llegará el 31 de agosto y además de esta competencia emitirá la Liga de España, la Premier, la Serie A, la Liga de Argentina así como otros recortes como la N, B, A, la Fórmula 1 y los torneos de tenis, algunos partidos de la Champions se verán por los canales de tabletes, pero serán los de menor importancia. Para finalizar sortilegio está de regreso a las pantallas en México, ya que Televisa anunció la repetición de esta exitosa telenovela protagonizada por William Levy y Jaqueline Bracamontes, será el reemplazo de la Fuerza del Destino, sortilegio regresará el lunes 25 de agosto en México y Latinoamérica. Hasta aquí nuestro blog Noticias Noticiero que de una manera sencilla clara y sin censura te informa de lo que pasa en la televisión latina y plataformas digitales. Si te gustó este video no olvides suscribirte y darle like para seguir recibiendo más contenido, nos vemos en un próximo video, chao.